Nuevo bloque en la edición de este día viernes. Vamos a continuar con mucha más información y con actividades, pero que corresponden para la próxima semana. Atención porque estuvimos hablando de este programa de seguridad que tiene que ver con ojos en alerta. En la ciudad de Roldán se están realizando capacitaciones. Capacitaciones para vecinos abiertos, para todas aquellas personas que quieran colaborar, que quieran formar parte. Recordemos que se trata de un número telefónico, de un WhatsApp, que directamente va a estar conectado con la central de monitoreo para informar cualquier irregularidad, siniestro, robo que pueda ocurrir y que el vecino pueda ayudar y pueda brindar todas estas herramientas para que puedan acudir allí las fuerzas de seguridad. Estuvimos dialogando con María Isabel Mendoza, que nos comenta sobre estas capacitaciones. Comenzamos esta semana, el lunes y el miércoles a las 20 horas en Sala Italia con la capacitación al vecino de ojos en alerta, esta herramienta informática tan importante, este sistema que viene a contribuir, a mejorar la seguridad, donde se cuenta con la solidaridad al vecino, que a través de un número de WhatsApp puede enviar un mensaje, un audio, una foto, un video, y se transforma en un vecino solidario que observa una situación en la vía pública, por ejemplo, un accidente de tránsito, una discusión entre vecinos, una persona estacionada por mucho tiempo en un lugar, una persona ingresando a un domicilio, y con simplemente mandar ese video, ese audio, esa foto, está contribuyendo a la seguridad. Inmediatamente, el operador que tenemos acá en la central de monitoreo va a leer el mensaje, va a contestar ese mensaje, para que el vecino esté seguro de que ya fue escuchado o visto su mensaje, y automáticamente se va a comisionar al lugar el recurso municipal a través de la guardia urbana o el recurso policial, conforme al hecho, por supuesto, a través del 911. Esta es una herramienta que se suma, el vecino puede seguir llamando, por supuesto, y debe hacerlo al 911, pero también puede seguir llamando a la guardia urbana, puede seguir llamando al 147, pero esta es una herramienta más donde no va a poder llamar, pero sí mandar un mensaje de texto, un mensaje de audio, una foto o un video. Y decimos que es un sistema solidario porque generalmente está comprobado que la gente llama al 911 cuando le ocurre algo en su perjuicio o en perjuicio a una persona cercana a él. En este caso, se cuenta con esa solidaridad y nos transformamos todos en la calle, en un ojo en alerta, donde contribuimos y nos comprometemos a colaborar en un sistema que trataremos de que mejore muchísimo la prevención. Bien, Marisabel, ¿esta capacitación está apuntada para los operadores, para el público? No, en realidad nosotros arrancamos en principio yendo a San Miguel, a la provincia de Buenos Aires, que es de donde traemos este sistema que ha funcionado muy bien, tiene entre 150.000 personas adheridas al sistema, por supuesto es una población muchísimo mayor que la de la ciudad de Roldán. Y bueno, estuvimos en el territorio viendo cómo se desplegaba, cómo ellos trabajaban ese sistema, esa herramienta. La trajimos a Roldán, la adaptamos por supuesto a esta ciudad y nosotros empezamos por la capacitación primero del gabinete municipal, después de todo el personal de la Guardia Urbana de monitoreo, también participó la policía, después la prensa del municipio y bueno, después de afinar unos detalles, nos quedaba simplemente empezar con la parte de capacitación al vecino. ¿Por qué le pedimos que el vecino se capacite? Es una capacitación que no va a durar más de media hora. Nosotros le solicitamos que se inscriban al 3412-133-015, a ese número pueden mandar un mensaje pidiendo registrarse, quiero inscribirme o quiero registrarme, automáticamente le van a mandar un link donde va a ingresar y va a elegir la fecha de la capacitación o tiene una opción donde dice esas fechas no puedo, pero ténganme en cuenta para una fecha próxima. La fecha del lunes ya está completa, es un cupo de 45 personas por capacitación, porque lo que queremos es que el vecino sea bastante personalizada la capacitación, que el vecino se saque todas las dudas que tenga y también que ya se vaya registrado y con su logo de acceso directo en la pantalla de su teléfono. Si hiciéramos una capacitación con más personas, eso se tornaría prácticamente imposible y lo que queremos que sea una capacitación a conciencia y que el vecino se vaya convencido de la utilización de esta herramienta informática que va a ser bien usada, va a ser de gran ayuda, porque siempre decimos que la seguridad no es una cuestión solamente del municipio, de la policía, sino también del vecino que se involucra, que participa y que la seguridad la hacemos entre todos. Gracias. 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 Gracias.